Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, D. Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue monger No les bajamos, mas nunca paramos, desotropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojer la tecla ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojer la tecla ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!